¡Buenas, gente! Soy Irene Ingame y bienvenidos a Pokémon R Shiny Log. Y estamos aquí en la isla segunda, donde vamos a ir a lo de Lip 1, que toca lo de Pedrita. ¡Pedrita! Soy el tutor de movimientos, el tutor de movimientos. A ver, que te traiga setas, hijo de puta. Si la seta la tiro yo, entonces para que quiero yo la escama corazón, pues ahora la tiraré. Eh, no le he veleado, eh, no le he veleado al GP Master, no le he veleado. Y antes que nada, podéis darle a like y suscribiros, que no cuesta nada. Y darle a la campanita, para que lleguen todas mis notificaciones. Mira, este es el que busca a su hija Pedrita. No, güero, que porque está en inglés, tío. No sé qué, a ver, si, uve, los, uve. ¿Lostel? ¿Lostel es, es Pedrita? ¿O tú es? ¿Lostel Perdicienta? ¿Perdicienta? No sé. Eh, a ver, que sí, que sí, que sí. Voy a tener que luchar contra este. Que encuentra Pedrita, ¿no? Ahora sí me hablan, ¿no, hijo de puta? Por favor, tienes que ir a Islatera. Si le pasara algo a mi Pedrita, mi casa está en Islatera. Es la del tejado rojo. Yo no quiero moverme de aquí, no vaya a ser que aparezca en algún momento. Por eso te pido que me ayudes. Vale, pero antes voy a explorar. Vale, vale, vale. Voy a explorar Isla Segunda, que se puede capturar primer Pokémon de ruta y todo. Cave Brain. A ver que no puede salir. A ver, tengo un Pokémon. ¡Primer Pokémon de ruta! ¿Qué es? ¿Qué mierda? ¿Forre 3? ¿Por qué es el nico? O sea, ¿Forre 3? ¿Forre 3? ¿Forre 3 es? ¿Es plan? ¿Forre 3 así? ¡Madre mía! ¡Se captura, hijo de puta! ¿Se captura? ¿Será hijo de puta? ¡Madre mía! ¡Se ha capturado! A ver, esperarse que voy a coger mote. A ver. Se va a llamar... ¡Defeaten! ¡Madre mía el nombre! ¡Defeaten! ¡Best nombre in the world! ¡Ehm! ¡De! 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 ¡Y ahora! ¡Otros! ¡Apera aquí! ¡La F! ¡La F! ¿Dónde está la F? ¡Aquí está! ¡Bi! ¡Bi! ¡Tem! 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 ¡Ahí está! ¡Defeaten! ¡Ot! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ese no lo voy a poner en el PC ni de coña! ¡Ya os lo digo! ¡Ehm! ¡A ver! ¡Hoy! ¡He perfeccionado el último movimiento de este tipo! ¡Bueno! ¿Y ahora quién se lo enseño? ¡Ese ha luchado todo! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Esta es una puta bruja! ¿No? ¡Ehm! ¡Kirukato! ¡Switch! ¿En serio, tío? ¡Pero que te den por culo, Lucas! ¡No tengo ganas! ¡Ehm! ¡Vale! ¡Ahora hay que ir a Isla Tera! ¡Tera Byte! ¡No! ¡En verdad no! ¡Ehm! ¡Isla Tera! ¡Y salvar a Pedrita! ¡Pedrita! ¡Pedrita! ¡Pobrecita! ¡Madre mía! ¡Los pareados! ¡Ehm! ¡Aquí está! ¡Isla Tera! ¡Madre mía, tío! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy nervioso, nervioso, tío! Porque ahora hay que luchar contra toda esa gente Después hay que irse al bosque A buscar a Pedrita Matar al Hypno Espero que no me salga un Hypno de primer Pokémon derruta Porque ya me pegó un tiro ¡Ehm! Espera Vamos, me salga un Hypno de primer Pokémon derruta ahí ¡Ehm! Me pegó unos cuantos tiros Yo lo siento Pero es que O sea Está en la casa del tío este ¿Eres tú el jefe a canto ahora mismo? ¿Eres tú el jefe a canto ahora mismo? ¡Eh! Que yo acabo de llegar, colega No entiendo por qué te pones tan borde Menuda bienvenida, majo Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos Ah, no, no Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos Y se ha pasado Van un pelín Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia Me dejas a cuad... Me dejas a cuadros Pero si aquí se aburren hasta las piedras Deberíais estar agradecidos de que hayamos dado virilla Virilla, ¿eh? Ojo Virilla a este muermo de isla Pero bueno, si existes en que nos vayamos Sois unos cobardes y unos pesados Madre mía, la garganta A ver Hay pelea, ¿eh? ¿Pero qué miras? Nunca os había dicho que no se debe mirar tan descaradamente a nadie ¿Quieres algo o qué? Y si quiero algo te voy a partir de la boca, hijo de puta ¡Eh! Eres valiente Vas a salir perdiendo, pero... Me voy a comer... Una mierda Y si que le voy a... En fin, un momento A ver, el bacon El picarcún quiere luchar Leque leque No sé si hoy nos va a dar tiempo a hacer los delimnos, ¿eh? Porque... Estamos peleando contra los... Hay que pelear contra todos los moteros y no nos curan Yo leque leque de mierda Ahí está Ahí está Muerto leque leque Pero el 43 Ahí está Electric Fire Electric Fire Eh... Aquí tiranitar sería... Sería bueno Electric Fire Pulsado ¡Oh! No, 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 no Aguántalo ¡Oh! Muerto Electric Fire Hijo puta A ver, Baker Womb Que sí, no me cuento tu vida Es que vienen todos, tío Quedan cuatro, ¿no? Después de este ¡Kiogre! ¡Kiogre! Hemos perdido ¡Kiogre! Como tengo un ataque tipo hielo hemos perdido Tipo hielo hemos perdido ¡Oh! Crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico Un crítico No Oh, no, no, no ¡Oh! Cómeme un huevo ¡Cómeme un huevo! ¡Kiogre! ¡Kiogre muerto! ¡Eerto! ¡Terremoto! ¡Swamper con terremoto! ¡Swamper con terremoto! Ahí está Sube el 25 Viene otro Joder Quedan tres después Espero que no me salga ningún legendario, tío Purugri Bien, bien, bien Purugri 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 ¡Oh! ¡Muerto de un golpe! Al 50 Ahí está Arellano Subió al 50 Otro más Y quedan dos A ver qué tienes Envipón Pulso de gran Va que no me Agua la puta Agua la dos Ahí está Agua la dos Agua la dos Ahí está Madre mía Yucarín X Yer el puto No sé qué da así Dios Arceus Por tu padre No me mates Dios Arceus Por favor Vamos a cambiar a Swamper Que le hagan Una mega y un terremoto Oh, 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 oh Hijo de puta Terremoto 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 Madre mía He matado al Dios Arceus A tomar por culo ya El Arceus de mierda A ver Queda Oh Vamos No lo hemos pasado Vamos a curar antes que nada Vamos a curar Y ahora vamos a por el himno Puto himno de mierda Al final si no nos va a dar tiempo A ir a por lo del himno A ver, dame una super poción Muchas gracias a la aventura Estar todo Vamos Pedrita, Pedrita se fue a una dirección Al puente Unión hace un rato Pedrita, 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 Pedrita Hostia Pedrita, tío Hostias Pedrín Yo No soy Yo No soy Pedrita Yo creo que se ha ido al bosque Vaya Se dedica a recoger vallas Para hacer la comida Y ahí es cuando Hipno Hipno La ha cogido Hijo de puta Hipno Hijo de puta Hijo de puta Hijo de mil putas Hipno de mierda, tío Como lo odio Voy a entrenar Vale, muy bien Vendría bien Comprar Ultra Balls A ver Ultra Ball, aquí está Lo primero Puedo comprar 13 Pero no Con 7 ya basta Ahí está Compramos la Ultra Balls Y ahora vamos a por el puto Hipno Y al boss Que a ver que no sale De primer Pokémon de ruta Que tengo muchos Pokémon La verdad Lo que le velear al tirán y tal Mi padre me cuento Unas historias Que no se las cree ni él Que no se las Y no me deja salir a jugar Joder Puta Que no se te ocurra ir nunca Que no se te ocurra ir nunca Al bosque vaya Sin compañía Está lleno de fantasmas Y de Putos violadores de Hipno Tío Y no de mierda, tío No, no te van a cortar eso A ver tú, niña Me hablas o te hablo Eh, ajá En inglés No te voy a leer Eh, vale A ver Me compré esta casa Porque quería vivir En un sitio tranquilo Hoy creo que voy a ir A pescar Cuidado que no te cojas el himno A ver Eh, es que el himno Coge a niños pequeños Ese hijo puta Tío Puto pedofilo de mierda A ver Eh Nada No hay manera No consigo doblar la cuchara Con la mente Pero tú eres retrasado O eres retrasado A ver si va a resultar Que no tengo poderes psíquicos Tú eres mongolo, ¿no? Tú eres mongolo, ¿no? De O sea O sea Me está diciendo Que te crees que tienes poderes psíquicos ¿Sabes algo de la líder De gimnasia de Zafran? Usa poema Un del típico psíquico, ¿no? Sí He oído que es guay Además muy mona Madre mía El paquillero A ver A ver, a ver, a ver Nos falta tiempo Sí, sí Yo iba Sí, sí, sí Vamos para el bosque Vamos a entrar en el bosque Vamos a entrar en el bosque Joder Madre mía ¡Primer! ¡Pokémon! ¡Derruta! ¡Qué! ¡Telonflake! 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 Pedazos de Pokémon, chaval Vamos a tirar un ultra gold de jajas Y si no, la Master No, eso es coña La Master no se la tiro ni muerto Eh, a ver No, joder, tío ¿Sabes qué? Te quieres capturar, Telonflake Te quieres capturar Te quieres capturar Te quieres capturar Mierda de Telonflake Mierda, pajarraco Tío Un golpe de cuerpo no le mata No le debe de matar 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 ¡No! Tío, ¿por qué lo matas? Todo el mundo sabía que le iba a matar, tío Y me estaba diciendo No, Us, ese, ese No le hagas nada No le hagas golpe de cuerpo, hijo puta Bueno, ese también, ese también Este Pokémon, pero Porque un Dash Noir Me encanta ese Pokémon, chaval Pero, tío Un Telonflake O sea, un Telonflake Es la pollísima más Un Mew Vean Ya queríamos ver Un Mew en la serie Aquí tenemos a Mew Y si hay, ni encima Venga, tú quieres pelear Yo te doy a pelear Guarda Eh, a ver Usa Dragón Que me tengo que reservar También a ver por el himno, eh Este himno de mierda, tío Qué mal proche me da Ahí está Muerto Ahora me hace el mismo destino Y a tomar por culo, ¿verdad? Hostia, Gardevoir Hostia, que es verdad Qué tipo Hada Qué tipo Hada Qué tipo Hada Que Gardevoir es tipo Hada Gardevoir, eh Gardevoir Es tipo Hada, chaval Eh, Ignacio, vamos Que nos suban al nivel 54 Como suban al nivel 54 Mis Pokémon Como es tipo planta Los matamos Que no, que no, coña Que yo sé que Gardevoir No es tipo planta Es tipo psíquico Eh, ahora en serio Estamos jodidos, eh Es lo del himno Gua, chavales Mira, mira Pedrita pasó por el puente, ¿no? Pedrita Pedrita Oh, entro en el bosque Hacia el bosque, vaya Me cago en sus muertos Se me están poniendo los pelos de punta Me cago en sus muertos El bosque, el bosque, el bosque Aquí está el himno Aquí está el himno, tío, tío No, no, tío No, sabía que este momento iba a llegar Como me salga de primer Pokémon De ruta Os voy a dejar sordo Con el chillo que voy a pegar Con el grito que voy a pegar O sea, como me salga un himno Ir preparando los oídos ¡Primer Pokémon De ruta! ¡Qué! Bueno Bueno, Goreby Menos más que no me ha salido ningún tío A ver Es que todos mis Pokémon Los mata a todos, tío Vamos Ultra Ball Joder, macho Te doy una más La última O sea, Goreby Si te quieres atrapar Te atrapas Y si no te atrapas No te atrapas Si no... Y nada Me cago en sus muertos Nada, nada A ver, Goreby Goreby, cariño ¿Cómo te lo digo? Un golpe, vuelvo Si no mueres Si no mueres Se ha enamorado Se ha enamorado Putra de mierda ¿Estás enamorado? Que el amor Se acaba tarde o temprano Putra de mierda, tío Putra 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 Tú me quieres más a mí Lo sabes Putra 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 Tú me quieres a mí Putra Putra de mierda No me quieres Porque me tenía que salir un Putra, tío Tío Poder más salir un Putra Ahí está Putra me quiere No lo va a matar No lo va a matar Ahí está Sabía que no lo iba a matar Tú sabías Yo sabía Él sabía Que nadie lo iba a matar Bien No sabemos el verbo saber Eh, a ver Eh, Ultra Ball Ultra Ballo Ultra Ballo Ultra Ballo Ultra Ballo Ultra Ballo Ultra Ballo Ah, no Tío, creía que se iba a capturar Ultra Ball Ultra Ball Ultra Ballo Ultra Ballo Ultra Ballo Y uno Dos Tres ¡Caturado! ¡Vamos! Joder Y ahora ahora A ver Se va a llamar Se va a llamar No, espérate Alexara Lauliet O lauliet 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 Lau Li Joder Lauliet Lauliet Ok, me A ver Lauliet Ya está ¡Ib! No Te voy a rascar Puto himno de mierda No jodas Tiene que aprender Uno corte El quita de miedo Donde estaba, tío A ver Mochila A ver Corte ¿Quién va a aprender Corte? Joder Pues Pueden casi todos El Tiranitar A ver Que ataque tiene El Tiranitar Chirrito Chirrito Vamos a quitarle Chirrito Que es una puta mierda A ver Ahí estamos No jodas Tío Todavía tengo que hacer Esta mierda Deberían actualizar El juego Y para que El corte No ¿Sabes? Para que el corte Lo hiciera Directamente Como el surf Y todo, tío Vale Cada vez estoy Ahí está Ahí es Eso es la parte del himno Esa es la parte del himno Voy para allá, ¿eh? Voy para allá Voy para allá Voy a por Pedrita Pedrita Te voy a salvar Que ha hecho cosas impuras ¿Verdad, Pedrita? Pedrita Pobre Pedrita, tío Me da pena A ver ¿Qué nos podría haber salido? O a un Tiktok O a un Valle de Mierda O hemos tenido suerte en parte, ¿no? Porque un Gore-Biss Me da pena A ver Por aquí no es, ¿verdad? Vamos a coger por aquí Aquí Es que es ahí Es aquí, es aquí Yo me acuerdo que es aquí, tío Es que es aquí, tío Joder Es que es aquí Es que me cago en mi puta vida Piedra, trueno Vale, no sé para qué cojones Me da eso Bueno, vamos a cambiar ya el Pokémon Y vamos a poner Desde primer Pokémon a Oye, pero El himno está randomizado En vez de himno Me puede salir otro Pokémon Porque a lo mejor En vez de himno Me sale otro Pokémon Porque, a ver Es un himno Que yo sé que es un himno Aquí, es por aquí Es por aquí Es por aquí, chaval Los pelos de punta No, por favor Himno No me hagas nada Ahora a ver A ver, a ver, a ver ¿Quién tenía corte? Ahí está el corte Vale Vamos a ir dejándolo por aquí Porque Ya Ya estábamos Dejándolo por aquí Dale a like Suscríbete Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo Enfrentándonos a himno Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!